Si, creo que es muy difícil lo cambiar. Hacía 30 años que no llovía y las llanuras de Fars, antaño fértiles, se habían vuelto tan áridas como el desierto salado de Lut. A unos pocos tiros de flecha de Persépolis, los guerreros Kushan, sedientos de sangre y llegados de oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra, a cualquier precio. Oh, qué ganas tenía este juego, ¿verdad? Atrasir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Obishka, el general Kashan, la victoria estaba cerca. Aunque, la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. Contra una moneda. Casi hasta que no era así. Claro. ¿Tiene la ventaja? ¿Alguien tiene sentido de albergar? ¡Ja, ja! Se muestra de albergar. ¡Ah, ja! ¿Que eso termina del juego? ¡Que guapo, tío! No me gusta mucho. Tienes fiesta. No te preocupes por mi. Todo irá bien. Salva a Persepolis. Te entrené para ello. Ayudaré a mis guerreros heridos. Que guado esta. Dale. A ver. A ver el salto. A ver. Oh. El salto de atrás echando el guapo. Vale. A ver. Le voy a tocar. Es que esto con todo lo que falta. A ver. Lo puedo detener a estar cargado. Este es el momento nacional del triángulo. Vale. No tengo dash ni nada de eso. Ah mira. Algo tengo. Vale. Vamos para allá. Vale. La que se está olvidando. Ah. Espérate. Lo puedo deliciar. ¿Cómo lo he echado antes para deliciar? Eh. Este va a quedar acá. Lo he salido. Lo he salido. Ah. 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 Es que se ve. Se ve precioso. Te ve increíble este juego. No te voy a engañar. Vale. Así se está así. A sujeito. Luego puedes saltar un poco más alto. Ah. No se atrecia casi. Vale. Eh. Vale. Vale. Vale Oh, que buena Cuanta, cuanta Uy, como de estrella Está guapo Pucha, el ETH te la bloquea en ataque Qué guapo, ¿no? Uy A ver, dale a TK A ver, dale a TK Vale, vale Vale, vale, entiendo Ah, esta ya te ha crecido Vale, te van a señalar a bloquear A bloquear, a bloquear Vale Vale Eh, deja un poco para los demás Ja, ja, ja Menolias ha despejado el camino Sígueme, Sargon Está muy guapo, tío Vamos TEN, RT Entraste a otra, corre Para deslizarte Oh, vamos 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 Ah, no Ah, no Qué susto Coña Esa que anda pegaba El tío este Uy, oh, mató a escuta Aquí arriba Ah, vale A coña Hasta acá Todavía no tengo el dos de salto Tío Estaba acostumbrado ¿Qué pasó? No Como viene Espere Espere Ah, ya aguantó, ya aguantó. Vale. Está aguando bien. Vale. ¿Pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo he hecho? ¿Carajado? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto en rojo? Pues estoy enfocada. Vale. 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 Tengo que atender algo que ha... que estoy muy... ¿Qué ha pasado? Ah, que sea el otro pide, tío. Es que hay que ver, espérate un momento. Es que hay que ver, espérate un momento. Es que hay que ver. Espérate un momento, que he entrado aquí un poco de, se me ha caído aquí un poco de mierda. Vale. Vamos. Vale. Vale. Me ha dado una opción, vale. Vale, la opción está guapa. Ahí está la guarra esta. Dice, usa el Ataccargón. Ah, vale. Qué guau. ¿Habrá un Dine Docks aquí? Entiendo, ¿o no? Ah, qué raro. Pues se me ha batido a la cara. En general. Qué genial. El Rashadar, ¿verdad? Tu vida acaba aquí. No, si la tuya lo hace primero. ¿Eh? Hostia, ahora se me ha enganchado. ¿Eh? Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Hostia, 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 hostia. Vale, vale, vale. Que le corta la cabeza, ¿o no? Ah, no, no, no. Hostia. Ah, no, no, no puedo esquivarlo. La bloqueo bien, ¿eh? Acá estoy de la bloquea. Acá estoy de la bloquea. Bueno, entiendo demasiado bien cuando bloquee, cuando no. No, tío. No, tío. Lo ha bloqueado. Bien, tío. Es que no sé. Vamos a taticar el bloqueo con este. Eh, lo ha bloqueado. Ah, lo ha bloqueado. Vale, vale. Ahí viene. Segunda fase. Vale, vale. Lo estoy tirando el tupillo. Lo estoy tirando el tupillo, ¿eh? No es tan fácil como parece. A ver, ¿es que se puede bloquear? A lo mejor no se puede bloquear. Bah, es que el ataque es que parece que no puedo. Ah, tengo toque. Ah, tengo toque. Es bloqueado pero tarde. ¿Vale? No, ese no se puede toquear. ¿Vale? Bajala. La muerte ha venido a por ti El poderoso Simorgh, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo, pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino, que jugador, chavales, que jugador, me encanta, me lo voy a meter por el culo, hace 30 años, el pájaro divino Simorgh honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. ¡Hassad, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon. ¿Te aconsejó? En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Cueculeta tiene la negra, ¿no? De la derecha. El Rashabar. El viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas. Es un verdadero placer conocerte, Sargon. Gracias, príncipe Hassan. Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Como quieras, Hassan. Qué guapo, está muy guapo. Vale. Consejo Tortomorix, la reina Tercia. Más de dudas de las distanciaciones holísticas reservadas de los guerreos más valientes. Vale. O sea, no es que sean inmortales, de verdad, sino que es como... Ah, que esto está jugando. A ver. ¿Qué diría un Gainer? ¿Qué diría un Gainer? De verdad. Y esta atrás, a ver qué coño hay atrás. ¿Quién es este? ¡Larga vida a la casa de Tomiris! Ah, se lo dice, ¿eh? ¿Por qué no cuenta? Hemos ganado gracias a ti, Rashabar. Me alegra que estés en nuestro bando. Ten cuidado. Dicen que el Rashabar trae ruina y destrucción. No me creo esas historias. He visto tu contribución en la batalla. Con mis propios ojos. Eso es lo único que importa. Cuenta, cuenta. Tu nombre da esperanza, Persia. Y es temido por el enemigo. Tu fama te precede. Tal vez. Yo tampoco pedí ser príncipe. Pero... Vale. ¿Estás quedando cuenta? ¿Estás quedando cuenta? Baram. Somos los únicos inmortales que quedamos aquí. Supongo que los demás se están relajando en la azotea. La sala del trono no es lugar para algunos guerreros. Ve con ellos, Sargon. Enseguida me reuniré con vosotros. Ah, no. Entiendo que es aquí, ¿no? Vale, tío. Está un chulo, tío. ¿Estás como de una esta, no? ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta... ¿Qué hay en el extremo de mi espada? ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias, pero tengo otros asuntos que atender. ¿Qué te hace de nada, no? Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Y haz caso a Varam. Te mantendrá en el buen camino. No hay que verme. Espérate, a ver. ¿Hay algo más atrás? Joder, se cae cosas, ¿no? ¿No está saliendo la pared? ¿Qué?